Bueno, diga, tía María, ¿a dónde está? A la espalda. ¿Ya está lista? No, yo ya estoy lista, ya solo dame una mierda aquí. Yo desde las seis estoy levantada, ¿no? Vos sabés que soy puntual. Ya, vamos a ver para dónde arrancamos. Ya, 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 aquí voy. Aquí estoy listándome, mamita, con este pantalón corto voy, así es, aquí, mua puta. Ahí está la moda ahora. Ahí está la moda, bueno, dejo las puertas cerradas. ¿Y ya se fue Javier? Javier ya se fue, y mi adiós me dijo, Sandra. ¿Ah? Mi adiós me dijo, y como yo estaba tratando con la señora de los tamaños. A ver, aquí, mira, aquí llevo ropa. Sí, hay que ir preparado porque no lo vemos cuando regreso. Llevo pasta a todo, llevo ahí. Porque uno ya viejo fieles. Mira. Ahí llevo, pero crema eché una a la ya solo. Lo importante ahí, cambio de ropa y cepillo. Y el humo que limpia y nos llega. A ver que iba a llevar esa cartera, pero muy grande, mejor compré esta antes de decirme. Sí, una pequeña. Así es que dejo mi caja. Yo creo que llegó la llave. Y cómo llegó, sí. Gracias a Dios, bien, fíjate. La pastilla, la azúcar, no me tomas. Principal de... Espera. Gracias a Dios. Y como que va a llover. Mira, los tamales. Y de aquí que venga, ya hubiera amanecido el jugo. Mira, me los voy a llevar uno. Así, con toda la cacerola lo voy a jampar. Pobrecita, mi hermana, ahí trajo matazano, que le dije yo, comprame uno. ¿Qué es eso? Matazano es... Y voy a comer. Mira, yo no he comido este tamal, me voy a comer. ¿Qué es eso? Matanzano, matazano. Matazano. ¿Qué es eso? Es de uno... ¿Entre ella? No, ya lo metí para adentro. Es de esto, ya te voy a decir este, mi amor. Mira, yo tenía años, como 40 años de no comer. Es este matazano, mira. Mira. Qué riquísimo, mira. Mira qué rico. Es una fruta. Es fruta, pero es sabroso. Ya la gente de aquí sabe que es matazano. Yo le dije a mi hermana, cómprame matazano, hermana, le dije. Ya se lo tenía listo. Y ya me tenía, mi hermana es linda, vos. Así es que... Qué rica estaba la comida, ¿verdad? Sí, qué sabrosa, pobrecita. Me da lástima, ella es linda persona. Bueno, vámonos, pues. Sí. Me llevo... Ay, voy a llevar un remoto, fíjate. Pero eso le cae mal, tío. Ay, huaputa. Mala hierba nunca muere, vos. Mira. Aquí llevo que solo debí café con cachos. Fíjate. Y los cachos que los hice, vos. No sé. Hijo de puta, sabrón de los ampernos. Los cachos. ¿No estarán en la cartera? No. Esperá, que por ahí comiendo en la... Allí dije, yo, joderón de puta, los ampernos. Miramos. ¿A qué hora los hay que... No, no están aquí. En la mesa tal vez los tenemos. En la mesa, espérate. Y como está oscuro aquí, ¿verdad? No, si vas a dejar de donde el diablo los metimos. Bueno, vámonos. De todos modos, es pura harina. Sí, vámonos. Sí. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver dónde. Paramos. Sí, voy a echarle doble llave aquí porque... Uno no sabe, vea. Munuz, entonces. Munuz. Ay, qué tormenta viene, vea vos. A tiempo nos vamos. A tiempo nos vamos, ya vamos. No se arruinan. No. Como son tostadas, voy a echarle doble ya. Dejo mi casita, pero vamos a disfrutar, vea vos. Así mismo. Va a llover fuerte. Va a llover, gente. Qué lindo que llueva, vea vos. Ajá. Vaya. Bueno, pues vámonos. Vámonos.